Hola bienvenido a un nuevo video el día de hoy te contaré una creepypasta de las naves espaciales de hungry shark evolución ahora sin nada más que decir comencemos estaba jugando hungry shark evolución y estaba jugando con el señor mordiscos para conseguir a alan después de subir al señor mordiscos al nivel máximo desbloque a alan pero lo había desbloqueado a las 3 pm pero no le di importancia solo quería jugar con alan así que le compré la skin marciano y empecé a jugar había conseguido un millón de puntos en 30 segundos me pareció raro pero no le tome importancia algo raro es que podía entrar al mapa antiguo de alan así que entré pero grave error cuando entré al mapa estaba todo muy oscuro y muy sangriento habían muchas naves espaciales tantas habían que llenaban todo el cielo me empezaron a atacar trate de esconderme casi me moría hasta que se me ocurrió salir así que salí del mapa de alan pensé que todo había acabado pero habían muchas naves espaciales en el cielo todas se dirigían a matarme se me trataba de esconder pero también estaban en el mar se me ocurrió esconderme pero cuando llegué encontré con una sorpresa el cangrejo gigante no estaba en su lugar había una nave espacial muy grande de pronto disparó la nave espacial y me mato Música